Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Oración US, siempre hablando de pasajes estrictos de la Palabra de Dios. Y vamos con Lucas capítulo 18, versículo 19. Esta es mi pequeña Biblia de los Gideones, que la llevo siempre en mi bolsillo. Entonces, Lucas capítulo 18, versículo 19, la tengo en inglés, la voy a leer rapidito para ustedes. Así que Jesús le dijo a él, ¿qué te llamas bueno? No uno es bueno, pero uno que es Dios. Solamente mi Padre es bueno, solamente mi Padre es bueno, solamente mi Padre es bueno. Lo habían llamado a Jesús bueno, pero él dijo, no, 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 yo no, yo no, 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 yo no, yo no, solamente mi Padre es bueno. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Jesús lo pararía de alguna manera a este sujeto que lo estaba alabando y lo corregiría? ¿No? ¿Por qué lo haría con tanto énfasis? ¿Por qué haría hincapié en esa aseveración? ¿Por qué Jesús insiste en que solamente su Padre es bueno? Porque cualquiera diría, bueno, yo puedo ser bueno, yo conozco una persona que es buena. Mi Padre es bueno, mi Madre es buena, mis hermanos son buenos, mis hermanas son buenas, yo tengo un gran amigo, yo conozco gente buena. Yo puedo decir incluso, yo soy de una persona buena. Pero Jesús dice enfáticamente, solamente mi Padre es bueno. Lucas capítulo 18, versículo 19, se los acabo de leer desde mi Biblia de los Gideones. En inglés. ¿Cuál es la razón? Y la razón es muy simple. El amor que tiene el Señor por nosotros, la forma en que nos ama, es inexplicable. Muchas veces nosotros no solamente no lo amamos como lo tendríamos que amar, sino que pensamos que no merecemos su amor. Ese afecto, ese cariño que Él tiene por nosotros. Es un amor filial muy grande, de padre a hijo, a hija, que nosotros no podemos en realidad describir. Es un amor muy grande. La forma en que Él nos ama es superior a todos los parámetros que nosotros tenemos con respecto al amor. Al amor entre nosotros, entre los seres humanos. Este es otro tipo de amor. Es un amor que supera todo tipo de expectativa. Pero no solamente eso. Él nos ama de manera singular. Él te ama a ti. A ti y solamente a ti. Ahí está la gran diferencia. Él te ama de manera exclusiva. Él tiene una relación personal contigo. Y de esa manera te ama. Cuando te ama a ti, pasa por encima del resto de todo el mundo. Que somos 7.7 billones de habitantes en este momento. Y solamente te ama a ti. Ese gran amor es el amor de Cristo por ti. Porque es tu creador. Porque es tu padre. Y porque vas a ser tu abogado. Un buen día te vas a tener que parar frente a Él. Y Él tomará una que otra decisión. Y ese gran día que lo vamos a enfrentar todos. Él te dirá y Él me dirá a mí. Te conozco o no te conozco. Sin embargo, es ese amor. Es ese amor que Él tiene por nosotros. Lo que a mí me llama la atención. Porque nosotros no lo amamos de esa manera. Es más, sentimos que no merecemos su amor. Esa reciprocidad de parte de Él. Es un amor inexplicable. Es un amor que es capaz de perdonar. Nosotros no somos capaces casi de perdonar. Nos cuesta mucho. Te cuesta a ti, me cuesta a mí. Pero el amor de Cristo es diferente. Yo los dejo con eso. Si no conocieras al Señor, quiero que repitas después de mí. El día de hoy, yo te acepto en mi corazón como mi salvador personal. El día de hoy, yo te agradezco porque tú me regalas la salvación y la vida eterna. Pero lo más importante, yo soy una persona de ventas. ¿Ok? Repite después de mí. Señor, el día de hoy, yo te agradezco. Antes, me arrepiento de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Yo te agradezco porque tú me regalas la vida eterna. La vida eterna, el mejor negocio de tu vida. Pero no solamente eso. Sino que yo te agradezco porque mi nombre, mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Dios les bendiga. Yo soy Miguel, desde Midtown, Miami.